Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande saludarles a cada uno de ustedes. A ver, aquí me piden algunos clientes que quieren actualizar la URL de su streaming, porque como estamos migrando al servidor de streaming radio 2024 y quieren actualizar, valga la redundancia, la URL de su del servidor de streaming. A ver, he estado yo actualizando internamente algunas cuentas y últimamente se demoran en responder los de soporte de Tuneín. Tendrían que esperar al día siguiente. Otros se demoran una semana, porque una vez mandé una actualización, se demoró una semana, de una semana me respondieron. Ahora, depende también de su país, porque una vez también actualicé una radio de Estados Unidos y en una hora lo respondieron y se cambió rápido. Y cuando son radios lejanos, en América, por ejemplo, en el Perú, en Ecuador, en Chile, a veces son ágiles, pero mayormente se demoran. Pero vamos a enseñarles el proceso, cómo se realiza el cambio. Esto es un proceso, es una propuesta. Si tienen otra vía, pueden contribuir también. Bien. Esta radio ahorita está funcionando, está con el otro servidor. Para que dé paso al nuevo servidor, tengo que mutarlo al otro y pueda dar paso a la nueva actualización. Bien. Un fuego radio. Antes hacíamos por aquí, radiovisoras, íbamos a actualizar por esta forma. También es una de estas formas que envié una actualización, también me ha funcionado, pero hay que aquí en la descripción especificar qué es lo que estás haciendo. Y aquí tengo una URL que me han pasado, uno de los hermanos que también tiene el tutorial, Carlos creo, un tocayo. Saludo para él. Me parece una vía correcta, porque tiene mayormente toda la descripción correspondiente, o el detalle de la radio. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Acá tenemos tres opciones. El broadcast support, content update, y añadir podcast, lo que nosotros queremos es actualizar el contenido de la radio, ahí. Aquí, ¿quién está requiriendo? Lo que se sugiere es insertar el correo con que se ha registrado la radio en Tunaín. En este caso, la radio es aquí. Mi persona es que lo ha registrado. Vamos a colocar acá. Con fuego, y lo vamos a colocar aquí. Ahí me va a llegar eso. El sujeto, el nombre aquí. El nombre es el que lo ha registrado. En este caso, el nombre de la radio vamos a poner, para no hacernos tanto problema. Ahí. Y cuando hablamos de sujeto, también es el nombre de la radio. Sí, pero mayormente le vamos a decir que actualice. Udates. Significa actualizar. Aquí está. Este está en inglés, y nosotros vamos a mandarlo en inglés para que nos pueda responder rápidamente. Para eso existe el Google. Insertan el traductor. Van a traductor. Yo utilizo en su mayor parte esta. Vamos de lo contrario, que sea español. Decimos hola. Amigos de Tunaín, de Tunaín, Tunaín Radio. El previo saludo. Hay que halagarlo un poco, ¿no? Mi solicitud es que actualice la URL de mi servicio streaming con la siguiente dirección. Listo. Entonces vamos a buscar una URL de lo que tenía por este lado. A ver, ¿dónde está? No es esta, no es esta, no es esta, no es esta, no es esta. Aquí está. Vamos a colocar esta de aquí. Es la dirección. Es la dirección con que vamos a actualizar. Nada más. No puedo hacer más detalles. Esto lo voy a copiar de aquí y lo vamos a insertar en la descripción. Estación del programa es una estación de radio. Aquí nos pide el programa IT. ¿Dónde está el programa IT? Está aquí arriba. Este es el programa IT. Este es el programa IT. Lo vamos a insertar. Ahí. Es el programa IT. La estación. Colocamos el nombre de la estación. Ahora, si usted quiere cambiar el nombre o quiere cambiar la descripción, la frecuencia, lo tiene que colocar aquí. Si es un juego, también tiene que ver aquí el nombre a un juego y quién le está solicitando. La estación de la frecuencia no lo voy a cambiar. Aquí vamos a insertar la nueva IP. Vamos a colocarla nuevamente por si acaso. Por si acaso la nueva IP. Ahí está. Aquí podemos colocar varios streams de soporte, si ustedes desean. Pero no lo voy a insertar eso. Me parece una es suficiente por si acaso. 24. Que esté lo mismo. No voy a modificar nada. Si usted no va a colocar, va a mantener el contenido de lo que está en la matriz. Los géneros igual, el número también, todo lo voy a mantener. Aquí, también la estación de la ciudad, todo. Solo lo voy a autorizar, lo voy a decir no se robó. Aquí puedes añadir, si quieres actualizar tu logo, tu banner, lo tienes que añadir aquí. Con el nombre correspondiente, logo y banner. Esto tiene una medida. Una medida de, el logo es de 1200 por 1200, me recuerdo. Y el banner es 2600 por 2000, por ahí, por ahí. Bueno, no me recuerdo la numeración. Lo tengo registrado. Bueno, si quieren actualizar, vamos a ver, acá creo que tengo algunas notas de, aquí creo que tengo. Vamos a ver, no, no lo tengo aquí. Tenía unas medidas, unas direcciones que, aquí está, aquí está. Aquí lo tengo. Vamos a compartir con ustedes. Si ustedes quieren actualizar el logo, tienen que tener una medida de 1200 por 1200. Ahora, si ustedes quieren actualizar el banner, ¿cuál es el banner? Esta de aquí, este es el logo, este es el banner. Lo que tienen que hacer es la medida, vamos a ver, de 2048 por 600 pixeles. Ya, ahí. Ese es el tamaño. Entonces, con eso lo hacen y lo insertan ahí. Uno por uno, primero el logo y luego suben, luego nuevamente hacen aquí y lo insertan el banner. Una vez que han hecho las modificaciones y los cambios correspondientes, lo van a enviar. Lo envían. Y aquí, ¿qué te dice? Su ticket ha sido enviado, ha sido creado y ha sido enviado satisfactoriamente. Entonces, hay que revisar el correo, matriz aquí, es el correo matriz aquí, es el correo matriz aquí, es el correo matriz aquí. Sabes que te va a llegar como esto, tengo aquí, no me ha llegado todavía que estoy con mi streaming de radio. Vamos a ver, aquí. Te va a llegar así. Te va a llegar un correo a tu bandeja y te va a decir esta palabrita clave. Hola, bien, nosotros somos de Tunaín, etc. Esta parte de lo que dice es lo siguiente. Usted es el representante oficial de la cuenta de Tunaín. Si ese representante de la cuenta de Tunaín autorice el cambio. Entonces, ustedes lo copian esto, solo esa parte, y lo responden. Lo dan así. Lo dan pegar. Y lo dan enviar. Eso es suficiente en el cambio. Eso es suficiente en el cambio. Ya en el proceso, en el proceso ya del tiempo, ya lo va a cambiar automáticamente. Y te va a enviar un correo diciendo que efectivamente hemos hecho los cambios correspondientes a su estación. Entonces, queda ahí. Entonces, usted va a verificar que ya ha habido el cambio de lo que ha solicitado. Eso es, queridos amigos. Esta dirección los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan hacer el procedimiento correspondiente. Esa es la manera de cambiar. Me parecía el otro método más antes, más fácil, ¿no? Ahora lo han complicado. Lo han puesto mucho proceso. Ya, ok. Eso es todo. Hasta la próxima. Bye.